Hay consternación en Cimití, sur de Bolívar. Un niño de tres años desapareció y fallado muerto. El cuerpo de Anthony Arevalo fue hallado flotando dentro del pantano de Los Espantos, en el barrio El Pesebre. Aunque hasta ahora la versión que prima es que cayó al agua y se ahogó cuando hacía una necesidad fisiológica, las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo han causado suspicacias. Parientes del menor indicaron que el cuerpo tiene una contunción en la cabeza, por lo que temen que haya sido asesinado. El cuerpo fue llevado a la morgue de medicina legal en Aguachica, Cesar, donde le hicieron una necropsia. El procedimiento determinará por qué murió el menor. Esta mañana se cumplió una marcha rechazando los actos de violencia contra los menores de edad.